El día de hoy hemos sido alertados por el ECU 911, que nos traslademos hasta el sector de Portete, donde dos personas del INE se han extraviado. Entonces avanzamos con todas las unidades a buscar a los dos ciudadanos que se encontraban extraviados. Asimismo, nos encontramos ya aproximadamente como dos horas buscando a los ciudadanos para poderles trasladar a buen recaudo. Asimismo, se les ha localizado a los ciudadanos, se les ha trasladado lo que es al hospital de Girón, se les ha hecho la valoración médica, asimismo indica el doctor que no tiene ningún inconveniente, solo se encuentran deshidratados, asimismo se les ha enviado medicación para que se recupere los ciudadanos. El personal de la policía tuvo que realizar la actividad búsqueda arriba. Exacto, se procedió a realizar la búsqueda mediante el apoyo del ECU 911 a través de un aplicativo en Mobile Location, la ubicación exacta. Asimismo, se ha trasladado con dos unidades del Cantón Girón hasta el sector de Portete, tratando de dar localización a los dos ciudadanos que se encontraban extraviados aproximadamente, indicaban desde el mediodía. ¿Qué dijeron las personas? ¿Cuál fue su accionar cuando fueron encontrados? Claro, cuando llegamos, nos contactamos con los dos ciudadanos, se encontraban asustados por lo que estaban perdidos desde el mediodía, entonces al ver a la policía se pusieron contentos. Este lugar es para personas que no conocen y si cae la tarde o la oscuridad es peligroso. Claro, exacto, eso mismo les manifestamos a los ciudadanos que deben tener un poco más de cuidado en vista que ese sector es un poco peligroso en vista que en la tarde cae la neblina, entonces para las personas que no conocen pueden desorientarse fácilmente y perder la calma, entonces es un poco peligroso ese sector. Es muy bonito ese sector, pero también hay que tenerle bastante respeto a la naturaleza y más que todo por la neblina que cae, entonces eso es un riesgo para las personas que vayan. Y un llamado a la ciudadanía de tener un poquito más de precaución al momento de salir a esos lugares, tratar de llevar, si es posible, una linterna, agua, algo para que puedan subsistir en caso de que pase algo por arriba. Si es que no se conoce, es mejor evitar de ir a esos lugares, o en caso de ir, avisar a alguna otra persona a donde se van a ir, o comunicar a la policía que van a avanzar a esos lugares, para nosotros también estar pendientes y poder realizar cualquier acción en caso de que pase algo. Obviamente, han avisado justo a tiempo, han llamado al ECU-911, porque indica también el ciudadano uno que ya tenía 25% de batería, entonces del momento que se le apagaba la batería del teléfono, entonces era para nosotros también más difícil la búsqueda de los dos ciudadanos. Asimismo, también el clima ya se estaba tornando un poco feo, ya parecía que iba a llover y caería la neblina, pero gracias a Dios no cayó la neblina, entonces se le pudo localizar a los dos ciudadanos que se encontraban extraviados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!